¡Suscríbete al canal! que era lo que me estaba, digamos, doliendo la cabeza en el último episodio, no sabía cómo hacerlo por lo que estuve leyendo, se puede hacer la tela desde mi propio inventario ¿no? sin mesa de crafteo ni nada por el estilo quiero ver, y es con harapos me parece creo, ¿vale? vamos a ver creo que está gustando esa serie, ¿eh? y a mí me está molando también, tiene su rollete eh, ¿cómo? vale ¿cómo se juega? no me acuerdo vale cogemos estas cosillas que queríamos hacer flechas ¿verdad? o tenemos ya suficientes no tengo nada de flechas no tengo nada había que hacer flechas, eran con ramitas ¿no? arrow ¿cuántas podemos hacer? 25 es que 25 se quedan pocas, ¿eh? tal y como las usamos y las consumimos peleando contra zombies 25 resultan poquitas pero bueno vamos a hacernos unas cuantas simplemente para pues para mejorar un poquito y salir tenemos unas cuantas y... ¿dónde está lo de la tela, gente? cloth era esto, ¿vale? harapos uno de dos esto es lo que yo necesitaba ¿dónde tenemos harapos? aquí tenemos harapos ¿tendremos más harapos por aquí? mira, tenemos un montón de harapos, gente vale, perfecto nos hacía falta eso, tío esto nos hacía falta esto por fin ahora podemos hacer la mesa de costura y poder seguir progresando con el tema de pues con las tecnologías ¿no? luego quiero salir y explorar un poco más alejarme un poquito más incluso de aquí de mi asentamiento a buscar nuevos zombies y nuevos materiales y nuevas cosillas tenemos, a ver tenemos vendas el agua está vacía habría que llenarla supongo que se podrá llenar, ¿no? ¿qué nos pedía la la mesa? era... ¿dónde estaba? chair si, we're in station, ¿no? cuatro tablones tablones tendremos seguro ahí va querías, coño tenemos tablones let's go me gustaría que mejorasen estos menús, ¿eh? este menú es un poco pocho no te voy a engañar me parece un poquito pochete vale, mesita costura y nos vamos a poner ponerla aquí ¿qué daba esto, tío? tómatelo se me mata vamos a poner mesita costura por aquí, ¿vale? aquí queda bonita y aquí podemos hacer waste bag esto es para cargar más, ¿no? el inventario de 12 mire, ¿cuánto es nuestro inventario actual? nuestro inventario ya es de 12 ah, vale, es este vale ¿qué más podemos hacer? tela vendas un sombrerito nos haría falta aquí esto es cuero, ¿no? y una tienda de campaña esto es para descansar donde sea ojo, ¿eh? voy a hacer una vamos a hacernos una está cosiéndola ahí jajaja crafting complete perfecto pues dejará en el inventario si nos hace falta lo utilizaremos y me quería hacer un gorrito porque no tengo gorrito, ¿no? yo quiero hacerme un gorrito nos falta una tela nos haría falta rapos y cuero cuero no tengo tengo uno de cuero gerier gerier, de verdad, ¿eh? es que, os lo digo el inventario es un poquito complicado store me voy a guardar también esto pisas de hierro trozos de plástico trozos de hierro ya no puedo guardar más, ¿no? tengo todo un poco diseminado por ahí por acá tengo un montón de trozos de hierro, ¿eh? bueno, espérate ¿qué nos pedí al horno? vale, echar cobal y para echar cobal necesitamos ramitas voy a salir a buscar ramitas y haré unos cuantos lingotes de hierro aquí ramitas gente, sé que si rompo los árboles no aparecen más ¿vale? me lo habéis repetido unos cuantos que simplemente recoja ramitas y listo vale ramitas por aquí me das rápido, ¿eh? te pones aquí te das una vueltita aquí de un minuto y recoges un montón esto mola, tío me gusta que los recursos caigan voy dando vueltas como un loco ¿no hay más? aquí bueno, vale vamos a utilizar esto echar cobal vale y hacemos unos cuantos lingotes de hierro estaría bien poder dejarlo ahí haciéndose, ¿sabes? como en el minecraft tú lo dejas ahí haciéndose y te vas y luego vuelves y ya todo hecho aquí no aquí tienes que estar tú ahí pum, 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 pum vale me quejo por todo, tío es que me quejo por todo es increíble ya basta dale caña, nena en verdad vamos muy bien con el tema de las tecnologías ¿no? por cierto los juegos están en early access no sé si bueno lo he dicho será aquí abajo a la derecha están en early access por lo cual cualquier fallo cualquier cosa en la que el juego puede mejorar todavía hay tiempo para que lo hagan iron ingot vale vamos a coger todos los trozos de hierro que tengamos brink brink y brink ¿cuánto podemos hacer? vale podemos hacer un montón lingotes de hierro con esto haremos acero y con las barras de acero en cuanto podamos podemos craftearnos la ametralladora y no sé si habrá mejores armas todavía después ¿supo? ¿por qué sí? quiero salir a matar zombies y explorar me apetece tengo la tienda de campaña por si la cosa se pone fea 8 de la tarde 8 de la tarde seguro el inventario está lleno vale pues coge nena y deja todo esto por aquí store store y sigue con lo tuyo ¿vale? la música es muy bonita muy relajante la verdad es que no pega nada ¿no? para ser un juego de zombies una musiquita así tan tan alegre ¿se está haciendo de noche? es que aquí pone pm pero yo no veo que sea de noche vale dejamos esto por aquí esto también lo dejamos por aquí esto también y las flechas vamos a recargar el arma así que es de noche sí ¿cómo hago pasar el tiempo? ¿y cómo cargo la botella de agua? a ver ¿cómo lleno la botella? ahí está ¿dónde se va a dejar esto por aquí? tengo más piezas de hierro aquí qué miedo que se haga de noche tío qué miedo loco esto ya ya no cabe aquí ¿no? no bueno pero cabe aquí tampoco joder estoy petado ¿eh? ¿cómo voy de comida y todo eso? comida voy bien descansar voy bien recipes ¿hemos desbloqueado algo? ¿algo nuevo? mesa habría que hacer habría que hacer una silla ¿eh? y una barricada y tal para seguir avanzando aquí habría que hacer pistola munición habría que hacer todo esto para desbloquear todo lo demás blade esto es una espada habría que hacer esto esto y la la mesa de trabajo de metal tío mira y con acero tenemos todo esto también juli generador manual no sé todavía hay mucho por desarrollar ¿eh? ¿qué cuesta la mesa esa de acero? ah vale si la tenemos hecha ya es verdad mira con barras de hierro hacemos eh tornillos y tuberías vale tenemos un montón de barras vale vamos a descansar no sé 8 horas ¿no? ah no puede no puede más de 6 imagino que las horas que puedes descansar van en función de tu cansancio ¿verdad? sería lo más lógico 4 de la mañana tío pues nada sacamos a las 4 de la mañana aunque de noche es más peligroso porque los zombies eran más activos ¿no? escúchame no voy a salir todavía voy a a buscar ramitas y hacerme más flechas es que tengo muy pocas siento que tengo muy pocas flechas cuantas ramitas madre mía pero what que caen más materiales de noche caen más materiales de noche puede ser vale arrows ¿cuántas tengo? vale 30 flechas más let's go si con 3 flechas matamos a un zombie está de puta madre hay 4 tipos de zombies 3 o 4 ¿vale? solo hemos encontrado 1 así que toca explorar un poquito más tenemos ya 54 flechas ¿vale? yo creo que con esto no las apañamos ¿verdad? tenemos vendas tenemos agua comida en fin vamos a explorar el problema realmente cuando sales a explorar es que luego si te pierdes o empiezas a callejear por la ciudad y tal para encontrar la vuelta a casa te puedes morir ¿eh? yo más o menos tengo un esquema mental tengo más o menos un esquema mental de la ciudad cada vez que salgo ¿aquí hay algo? no pero aún así tío es complicado orientarte sin mapa ahí va ¿vale? como me gusta la ballesta tío ahora pues nos viene muy bien ramita vaya la ramita pues si tengo que craftearme flechas de hecho creo que no puedo craftear más flechas ¿no? no, no puedo hay un zombie ahí pero paso a ver ahí va tampoco hay que matar a todos los zombies del juego ¿sabes? no hay que matar a todos los zombies del juego tampoco ahí va ahí no puedo avanzar mmm voy a ir en línea recta hacia adelante vale vale por ahí no puedo pasar no sé si hay que buscar otro camino vienen un montón de ellos ¿no? vamos tío pero como tienen tanto rango de visión no lo entiendo eso tiene que haberle dado ¿cómo? a ver si es súper falso ¿eh? voy por aquí abajo vale, bien ramitas 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 vale con el martillo vamos a romper estas cajas que siempre suelen haber cosas aquí mira comida tío no me interesa la comida realmente no me interesa para nada la comida ¿eh? es increíble lo poco que me interesa la comida es que me interesa cero me la voy a comer porque es que me da exactamente igual entramos un osito tele oh space a poder miren el sofá a gustísimo pero como me han visto tío ¿qué rango tienen? qué pasada me ha vuelto un pro ¿eh? combatiendo ahí va espérate me he vuelto un pro chavales me he vuelto un absoluto pro vamos a craftear más flechas diez flechitas más pues es genial tío que haya por ahí flechitas porque estoy un poco jodido ¿eh? no te voy a engañar mira, mira, mira ramitas uf un montón de ramitas no tío paso, paso, paso paso, paso eh, mira un zombie nuevo un zombie nuevo hostias la que me ha caído ahí ¿no? ¡eh! ah, vale que hay tres zombies nuevos hay tres zombies aquí el que escupe el que explota ¿dónde me he metido, loco? me he metido en un lío ahí va que no puedo pasar por aquí hostia me muero me muero me muero hay que huir hay que huir mira que listos son como encuentran el camino los cabrones uff vale, espérate no vienen, ¿no? sí, sí que vienen sí bueno, pero al menos no no vienen todos ¡eh! cuero, cuero, cuero cuero, cuero falles, hija que estás a melee prácticamente vale, si caminas atrás es imposible que me lleguen como se paran a dar el golpe ¿sabes? no llegan buenísimo vale, pues crafteate unas flechitas más 15 flechas más bien, joder al menos tengo sustain de flechas sustain de flechas ¿sabes? venga ya, hombre chico lo respetas cuando una mujer está haciendo su trabajo vale que se hace metal arrows venga, cinco más quiero matar a los zombies esos, ¿eh? porque el que explotó se me explotó en la cara el que explotó se me reventó en la cara ¿cómo voy de comida y eso? vale, estoy perfectamente coño vale hostias vale joder no falla este tío no falla nada, este me mata, ¿eh? dios bendito ese cabrón no falla me da piedra me da una putísima piedra nada, hay que irnos, ¿eh? no falla este que locura de zona, hola claro, es que mientras más avances mientras más avances más peligroso, ¿eh? más enemigos enemigos nuevos porque creo que había otro de de los que tiran babas, creo ¿había otro de estos? vale, espérate comida no me interesa la comida, chica uff, mira cuántas cajas hay aquí pero en la caja solo hay comida no puede ser solo hay ¿en serio, tío? en la caja solo va a haber comida una ramita una ramita en serio una ramita solo mira un infectado de estos, ¿eh? tengo muy poquita vida ¿puedo descansar aquí? ah, pero es que si descanso descansar no vale para nada descansar no cura no puedo hacer flechas tendría que romper algún árbol pero estoy muy jodido no tengo fle... no tengo hacha para romper el árbol no, se me va a romper el mazo no tengo para esto y... hacha de piedra tampoco ni martillo ni nada gente estamos jodidos hay que irnos, ¿eh? no tenemos flechas no tenemos nada, tío bueno, la ramita la ramita me da para hacer unas flechitas el sonido que hacen mierda tengo el inventario lleno hay que irse hay que irse desgraciadamente hay que irse por aquí no era, ¿no? ¿era por aquí? no, no no me suena de nada este sitio, gente hostia, este lugar no me suena de nada, ¿eh? ah, el parking el parking roto vale, esto me suena esto me suena el parking roto si me suena vale estamos bien estamos bien estamos bien no tengo espacio para nada una papa comete una puta papa, coño vale, haz espacio que la estatu unas flechitas hay que salir por lo menos con 100 flechas, ¿eh? por lo que veo es que las flechas no te dan abasto y encima los que disparan babas son muy fuertes atacan muy rápido estos son unos mierdas estos son unos basuras, ¿eh? esos zombies son unos basuras pero los que tiran veneno esos son joder son terribles y aquí ya no tengo espacio para nada, ¿eh? aquí no tenemos ya espacio para nada porque esto no cabe esto tampoco piedras a tope necesito ramitas hay que coger ramitas a tope ramitas a tope para hacer ¡hostia, mira! toma nunca había visto uno tan cerca mira eso lo que hay ahí, chaval ¿cómo entro ahí? ¿mi fatiga? ¿qué dice? you are fatigued and lack of energy estás fatigado ah, la energía, ¿no? tengo que descansar ahora cuando pueda gente lo que necesito saber es cómo craftear el mapa por favor necesito saber el mapa eh, mira hemos aprendido hemos aprendido esto ¡una chamastucha! aquí vale, ahora vemos cómo hacer eso la espada, tío la espada igual está full OP, ¿no? a lo michon ahí de Walking Dead no hay ramitas ramitas ¿no hay nada? no hay ramitas, tío ¿siriously? ¿what? bueno, a ver cómo se hacen ramitas ramitas eh blade ah, con un lingote de hierro pues dame, 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 dame dame, dame ¿lo he cogido? ah, no hey, tengo esto también pero tengo que hacer otro creo que voy a hacer otro otro cofre, ¿eh? ¿cómo se hacía el cofre? era drawer, ¿no? con cuatro planchas de estas vale joder, el inventario lleno, tío pues que guardo es que no tengo espacio para guardar nada vale, vamos a hacer una cosa y vamos a tirar esto del ET bien cuatro eran, ¿no? sí tengo otro cofre y en el cofre meteremos todo lo que es metal y todo eso porque tengo todo dividido en los dos cofres opa ¿no estaba? el drawer, ¿no? drawer vale vamos a ponerlo aquí lo tengo todo dividido ¿sabes? lo de metal lo tengo por aquí lo de costura por aquí todo mal todo mal todo mal vale, piezas de hierro store esto también store voy a guardarlo todo tío voy a guardarlo todo gente todo lo que me estorbe lo guardo ya está la flecha que es munición por aquí el agua por aquí esto por aquí viene un zombie no sé por qué no sé por qué a veces vienen los zombies y what ¿sabes? a ver, el pinchito no lo quiero así que me lo voy a comer la tienda por aquí esto por aquí bien que íbamos a hacer ah, es verdad coger el hierro que estaba aquí este mejor y con el hierro hacerme una una espada podemos hacer espérate un momento podemos hacer tornillos voy a gastar tornillos simplemente para desbloquearlo ¿vale? vale, crafting complete una de esta también perfecto y con eso podríamos hacer munición de pistola munición de pistola y podríamos hacernos una uff pero me quiero hacer una espada tío todo lo que hemos desbloqueado a ver ah, que no es un arma es simplemente una hoja para utilizarla ¿no? como como material me siento triste vale, ¿qué hemos desbloqueado? hacha de hierro hacha de hierro let's go ataque de 12 dos planchas y una hoja ¿y podemos caracterarla aquí? habría que hacerla ¿no? vale ramitas por favor ramitas ramitas quiero quiero hacerme una hacha de esas yo espero y aspiro y deseo que el hacha de hierro tenga más durabilidad es lo único que pido que aguanten más porque aguantan muy poco ¿eh? las herramientas aguantan súper poco tengo yo esa sensación de que aguantan muy poquito aquí ramitas let's go un montón de ellas mira, mira más bien, estupendo estupendo, estupendo estupendo, estupendo que bonito estupendo, gente precioso vamos, precioso joder, que bonito joder, que bonito joder, que bonito joder, que bonito gente antes no me dieron nada ahora me estoy hinchando ha caído la noche oh, que me he fatigado me he fatigado de tanto dar vueltas me he fatigado me he fatigado ya no puedo dar vueltas ah, he caído la noche ¿qué es el ZZS? hostias me muero, ¿no? vale, está fatigado y sin energía a dormir, tío pero venena uh, sonido de la esta vale uff ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó? quiero hacerme la hacha esa, eh vale, tengo un montón de ramitas tengo demasiadas ramitas realmente igual me pasé ¿cuántas puedo hacer? 18 buenos días lo demás nos haremos flechitas flechitas, balas de todo un poquito vale, me siento bien, siento ahora mismo que estoy progresando siento que estoy progresando y eso es bueno, esa sensación es buena ocho nueve y diez vale no puedo abrir la tablet recipe mira, antorcha antorcha, coño antorcha de pie, joder, pinchos esto es para defender la base mira, mira, mira ese martillo martillo de acero, ¿no? los pinchos esto, loco pistola, no sé cuánto, a ver iron axe vale pues dámelo ring hacha de hierro ostias martillo metal, no sé cuánto crowbar vale ahora creo que podemos craftearla stone vale, no, no podemos iba a decir que podemos craftearla sin necesidad de de mesa, pero no voy a hacer flechitas las flechitas por ahora, gente son nuestra munición, ¿eh? hasta que tengamos munición real de verdad vamos a ver las tecnologías ahora yo solo quiero que el hacha haga bueno hacer hará más daño voy a compararlo ahora con la de piedra pero que aguante teo que aguante que tenga buena durabilidad es que dura muy poco tenemos flechitas tenemos piedras tenemos esto tenemos esto ¿qué hace loco? vale 12 de daño ¿vale? y durabilidad 120 ¿cuánto tiene el hacha? 12 de daño y durabilidad no lo sé no sé cuánta durabilidad tiene ¿qué más podemos hacer? ¡ay so! un arma melee esto es un arma melee dice ideal para desmantelar muebles ¿esto qué es? para cortar madera y plástico ok esta es para desmantelar muebles me haré una martillo desmantelar piedra hierro y cristal y esto es una azada ¿no? esto es para para el terreno pues ¿nos hacemos todo esto? sí, sí ¿why not? ¿crafteamos todo eso, gente? sí, ¿no? ¿why not? hija vale esto es para desmantelar muebles vale, 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 vale las cosas cada cosa para lo suyo, ¿sabes? se me ha escapado una bala, tío esto es para muebles luego el martillo es para para los coches y cosas así, ¿no? todo lo que sea de hierro vale vale voy a poner la fruta aquí la valla está aquí que es nuestra principal arma y lo otro era una azada, ¿no? dice que es para el terreno la azada ok a ver quiero utilizarla a ver por ejemplo, aquí ah, y ahí podré plantar, ¿no? y aquí podré plantar cosas ¿qué? no lo sé semillas pero no he encontrado ningún tipo de semillas ni nada por el estilo, ¿eh? vale, pues mira tenemos perfecto para la madera y plástico o sea, plástico vendrían a ser los contenedores de plástico, ¿no? esto para los muebles de las casas supongo esto para lo que sea de piedra de hierro en plan los coches señales de tráfico motos las máquinas expendedoras y esto para el terreno vale, pues mira me siento orgulloso de todo lo que hemos conseguido ¿qué más tenemos? los pinchos del suelo esos me gustaría hacer una antorcha para desbloquear esta antorcha y ponerla en la entrada y tenemos que hacer una submachine gun de estas, ¿eh? que mira si desbloqueamos esto desblocaremos la munición y si desbloqueamos la munición desblocaremos la siguiente arma supongo ya, habría que hacer también silla barricada escucha la patata me desbloquea algo aquí que no sé qué es habrá que cocinarla supongo mira, con el plástico también tenemos con hacer cosas con el acero mira, desbloqueamos cosas aquí hay que forjar acero también creo que el acero que yo conseguí el acero que yo conseguí creo si no me equivoco o sea quiero decir lo conseguí no lo crafté ¿sabes? entonces necesito más ramitas un momento ¿esto es carbón? pues tenemos carbón aquí un montón aquí un montón de carbón loco ¿puedo hacer uno de estos? ¿puedo hacer uno? a ver crafting complete ah, pues no ya lo teníamos store 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 entonces a ver recipes ¿qué tenemos que hacer? una linterna y estas cosas ¿dónde se hacen? a ver craftear vendas crossbow arrow ¿dónde se hace eso, gente? porque aquí no aquí solo puedo hacerme la submachine gun que es con 4 de acero 2 de estas esto puede hacerlo pistola y aquí quería hacerme el gorrito para el gorrito me falta esto y esto vale la tienda ya la tenemos perfecto voy a coger aquí un poquito más de esto entonces vamos a craftear más acero acero es la ametralladora ¿no? ¿con qué era? mira, piezas de hierro voy a sacarlas de aquí estaría bien poder ordenarlo aquí tenemos esto tenemos esto tenemos esto vale, 18 voy a craftear hierro como un demente crack joder ay, que pereza tío con el inventario creo que es lo que más me molesta estaría bien poder ordenar esto déjame decirte estaría bien poder ordenar eso mira, podemos hacer 6 barras de esto voy a hacerlas quiero hacerla la ametralladora quiero hacerla que debe estar full OP ¿no? para matar hordas de zombies molaría que esto fuese más grande también aquí lo de equiparnos los ítems vale, estupendo ¿qué más necesitamos? nos hacían falta barras de estas que creo que tengo 2 y tornillos me faltan unos cuantos también vale, barras tengo barras, ¿no? tengo una aquí ¿me he comido todas las barras? prácticamente todas las barras de hierro me las he comido ah, vale aquí tengo más no puedo cogerlo me quedé sin energía vale ¡ay señor! con el inventario mira, la botella de agua en por culo ya está ¿cómo estoy de comida? como tengo una anda vamos a ver screws largaña tornillitos ya tengo, ¿no? para... joder, toma aquí full tío, otra vez que feliz ay señor vamos a dejar el carbón aquí voy a dejar también esto vale ya está con esto tengo una ametralladora pum, de locura de locura, gente de locura una ametralladora ¿sabes? pues yo con mi ballecita soy feliz ah, pero ahora hay que hacer las balas ahora hay que hacer balas pum, de locura la munición disponible 12 de daño a ver munición, ¿no? ¿cuál es la munición? esta mmm, de hierro barritas de hierro pues podemos graciar barritas de hierro, ¿no? tengo tengo piedras me falta me falta el carbón ¿tengo carbón? un poquito pero tengo ahí donde vale ostia, pues puedo hacerme un montón de balas a ver a ver 60 balas que bueno 60 balas un arma como esta te las consumes rapidito ¿no? ¡eh! hemos desbloqueado la la recipe del rifle mira, mira, mira mira esto loco a verla ¡guau! chaval a ver recarga ostia chaval que OP tío vale estupendo, ¿eh? a ver el rifle RM1 rifle acero tornillos uff esto hace 17 daño y 30% de crítico poderoso y largo alcance de rifles hematomático vale nuestro siguiente objetivo es ese entonces aquí ya no podemos hacer nada aquí tenemos esto más piezas de hierro vale, voy a cogerlas bien, teníamos tornillos ahí bueno, voy a dejarlos ahí también vamos a dejar aquí esto tengo un montón de piezas de hierro, ¿eh? pero me hace falta carbón para poder cocinarlas porque carbón casi no tengo y no tengo ramitas tampoco, ¿no? para ser carbón muy poquito carbón, tío necesito ramitas pero para poder coger ramitas me hace falta poder rodar y no puedo ahora vale vale, tal caña tres barritas más que sea y con esto podemos hacer más munición incluso, ¿eh? del rifle puedo hacerlo sin necesidad de... no vale pues, mija, el rifle voy a ponerlo aquí esto aquí esto aquí y esto aquí y la joe esta vamos a guardarla porque como no sé qué uso le puedo dar por ahora ¿sabes? a la azada esta vamos a guardarla eh, asero vamos a guardar asero vamos a guardar esto también vamos a guardar esto bueno, espérate dame esto tengo todos los materiales desperdigados en los cofres vaya desastre, tío vaya desastre ya ordenaremos, tío lo que va a ser ahora es descansar este personaje está echa polvo, tío pobrecita ¿cuánto es lo máximo? 15 horas descansa 15 horas más nena te lo ha ganado te lo ha ganado hemos desbloqueado un montón de cosas qué guay lo que por ahora estamos cerca del... de todo el contenido ya prácticamente tenemos casi todo hecho, ¿sabes? mira el recipe lo que... esto no sé cómo desbloquearlo o sea, esto es donde lo construyo estas cosas esto es donde lo construyo generador manual motor esto es donde lo construyo, gente y esto tampoco me desbloquea nada está bloqueado, ¿eh? el lingote de acero y esto me ha desbloqueado el rifle el rifle me ha desbloqueado la munición del rifle y esto será otra arma y esto será, ¿qué? ¿un bazoca o qué? y por aquí mira mesa barricada ¿qué nos hace falta para eso? aparte de de tablones barricada eran tablones y clavos sin debida trampa de cuchillas antorcha me gustaría hacer una antorcha quiero hacer una antorcha un tablón y un... vale hay que coger ramitas, ¿eh? y se queda ahí el... la tierra mira, ramitas uh, ramitas, ramitas, ramitas quiero hacer una antorcha para poder hacer una antorcha de pie de esas ¿qué es eso? ah, será que escupe cabrona asquerosa qué miedo joder qué grito pegado qué grito pegado coño vale, tres de carbón joder qué grito qué miedo uno dos un momentito que tengo un poco de agua gente estoy sequito ya, ¿eh? ay, perdón ya estoy y... ah, vale, tablones, ¿no? antorcha hasta una para la noche pero esto no es bloqueada la antorcha de pie sí stand stand torch a ver, la stand torch esa ¿dónde está? ¿aquí? stand torch necesito dos de hierro de esto ya tengo y clavos vale, pues tengo de todo en verdad, ¿eh? mira, tengo esto hierro ¿dónde lo tenemos? ¿aquí? aquí yo es por ir construyendo todo lo que ofrece el juego vale me imagino que la la antorcha está fija, ¿no? para tener más luz vale eso se tendrá que colocar, ¿no? 50 de vida a ver podríamos colocarla en algún punto sí ¿la ponemos aquí? no aquí voy a poner dos antorchas aquí bueno, quiero poner una aquí y me gustaría poner otra aquí abajo space space que bueno, pues ya está me gustaría hacer otra voy a hacer otra para que quede bonito ¿sabes? que si no queda ahí súper mal ahí ¿qué va a ver con la torcha esta, gente? ¿sabes lo que te digo? delete todo por culo vale, la otra la ponemos aquí ¿no? ¿aquí o aquí? vale vale, pues ahí queda bonito ¿no? en la entrada se ponen unas barricadas y tal vamos a poner esto aquí y guardar los materiales que hemos usado ahí no puedo aquí me voy a ponerlos aquí mismo store store bueno, aquí store también entonces ¿qué nos falta? mis panitas recipe esto silla barricada a ver ¿qué tengo nuevo? tengo algo nuevo ¿eh? ¿qué es esto? cooper ah, esto no lo he hecho todavía ¿eh? ¿pero dónde lo crafteo? plástico ¿en el horno? ¿puede ser? a ver igual hay cosas que se hacen aquí mira, plástico ah, aún no he crafteado el plástico ni el cooper plástico y cooper vale, me falta un charcoal vale mira esto bring de eso tengo tengo todo eso, creo aquí, mira bring ¿y lo otro qué era? ah, eh carbón puto carbón, tío voy a estar cogiendo de todo vale, cooper quiero craftearlo a ver si crafteándolo ¿sabéis? nada creo que simplemente cogiéndolo ya desbloqueas lo que desbloquea esa tecnología y esto es plástico voy a hacer 5 no sé igual vale para algo y es más que nada por desarrollar los materiales que tengo gente ¿cuál es el siguiente paso? aparte del rifle ¿cuál es mi siguiente paso? aparte del rifle gente es que esto no sé cómo tratarlo ¿vale? los cables flashlights motor todo esto es donde lo crafteo porque aquí no o sea, aquí no me sale nada de eso aquí me sale silla barricada aquí tengo todo esto ya lo tengo crafteado bueno, menos la pistola pero la pistola da igual porque ya la tenemos está desbloqueada el rifle que pff el rifle vamos a tener que trabajar que flipas y aquí aquí tendría que hacer esto pero este ya lo tengo vendas ya está me gustaría hacerme esto y tienda ya me la hice así que no sé muy bien qué me falta vamos a guardar estos materiales que los tengo aquí store 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 el carbón lo dejo ahí hombre no, voy a dejarlo aquí cerca del horno donde se utiliza de verdad mira, y esto aquí bring y bring y lo pongo aquí ¿no? para cuando me haga falta ya está ¿qué os parece? vamos a dormir una hora y ya para el próximo episodio probamos las armas que sé que lo estabais deseando coño para el próximo episodio probamos las armas gente, en serio no sé cómo utilizar aparte de seguir con las cosas que me marcan la flechita y sé dónde craftearlas es que no sé cómo utilizar esto aquí abajo ¿será que no han metido todavía la mesa de trabajo para esto? aquí abajo mira, podemos craftear cosas en cuanto crafteé esto seguramente me bloqueo lo otro, ¿no? no sé dadme consejitos ¿vale? espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente chaito Gracias por ver el video.